Uno, como siempre, más con él, que tiene la mentalidad de siempre querer más, de siempre estar, de siempre anotar. Yo creo que no, obviamente, no está pasando nada bien, pero bueno, de estar tranquilo que toda la temporada no va a haber ahí y me va a ayudar muchísimo. Yo creo que no, yo creo que siempre, que bastante yo sé, los equipos del propio José Tich siempre tienen iniciativas, siempre tienen esa tendencia y hacia adelante, yo creo que mañana no hace la excepción. La verdad que un rival muy, muy difícil, porque si bien no arrancó bien, como tú dices, llega José Tich, un entrenador que sabe muchísimo y que por ahí se le ha visto una mejora en los últimos partidos. Entonces, va a ser un rival muy complicado, porque bueno, tiene la espina de querer salir a hacer mejor su trabajo y yo creo que eso va a ser muy complicado. Nosotros siempre estamos con la mentalidad de sumar los más puntos posibles, de mantenerlos arriba en la tabla para poder cerrar acá. Creo que eso es la mentalidad del equipo, independientemente si por ahí, como tú dices, se suma de tres y por ahí en orden de guía, el equipo va a querer siempre más, siempre va a querer ganar todos los partidos para, como tío, estaría aquí.